de las madres, Jacqueline Bracamontes va a ser la anfitriona del programa Íntimamente Compartiendo Entre Amigas, que es un espacio donde mujeres famosas del espectáculo van a contar experiencias únicas de su vida en su faceta, obviamente, como mamás. Jackie Divina nos platicó acerca de este nuevo programa, vamos a escucharla. Como parte de las celebraciones por el próximo Día de las Madres, Jacqueline Bracamontes, Laura León, Geraldine Bazán y Alicia Villarreal se reúnen en Íntimamente Compartiendo Entre Amigas, un programa especial en el que estas famosas abren sus corazones mostrando algunos de los episodios más susceptibles de su vida fuera de cámaras. A mí el primer programa que me tocó estar aquí me tocó compartir y relatar exactamente cómo fue cuando perdí a mi bebé, y yo creo que todo el sentarte y platicar tu experiencia, uno te sirve a ti como catarsis y como para irlo sacando, porque a mí el tanto platicarlo, de hecho escribirlo en el libro me ayudó muchísimo a sacar lo que traía ahí adentro atorado, y segundo, alguna mamá que está atrás de la televisión viéndote puede identificarse con lo que te pasó a ti y a lo mejor ver una luz para salir adelante. Por su parte, Laura León expone sobre sus decisiones de vida que fueron fundamentales para tener y ser lo que es hoy. Me ayudaba muchísimo mi mamá, estaba dedicada a mis hijos, gracias a Dios, y tuve la oportunidad hasta que un día me di cuenta que qué lindo tener la oportunidad de trabajar tanto, de que a todas las ciudades donde llegábamos el público nos recibía divino, todo esto, y un día ya no me podía levantar, ya no podía levantar, ya no tenía energía, nada, y mis hijos me solicitaban, mamacito, y me preguntaban algo y me ponían, dije, ¿qué vida es esta, Laurita León? ¿Quieres ser la más rica del panteón? Eso es lo que tú quieres, o estar cerca de tu familia y disfrutarla y todo, pues decidí un poco por ello, y bueno, pues estoy muy contenta de las decisiones que he tomado. Con información de Carla Ortega, Blabla Show. ¡Qué adorada es Laura León, qué bien me cae! ¡La amo! ¡Dos mujeres, un camino!